Bueno, vamos a repasar los intervalos para el examen de matemáticas del ciclo formativo de grado superior. Primero, ¿qué significan los corchetes y qué significan los paréntesis? Los corchetes indican que el número está incluido en el intervalo, los paréntesis que el número no está incluido en el intervalo. Si el intervalo tiene un más infinito o un menos infinito, como el más infinito y menos infinito no son números definidos, va con paréntesis. Entonces, primer intervalo cerrado, menos 3, 4. Se puede representar como un intervalo, se puede representar gráficamente colocando el menos 3 y el 4. Yo pongo una línea gruesa aquí, indicando que este número entra. Y luego una línea de aquí a aquí, rayada, indicando que entran todos esos números, del menos 3 al 4, ambos incluidos. Y se puede representar con la X. Estos son los números, las X que son mayores o iguales que menos 3 y menores o iguales que 4. Intervalo abierto por los dos lados, de menos 3 a 4. Son los números que están entre menos 3 y 4, pero con menos 3 y 4 abiertos. Estos son los números que están entre menos 3, pero no entre 3, por eso no pongo el igual, y 4. Abierto por un lado y cerrado por el otro. Son los números que están entre menos 3 y 4, al que le añadimos el 4. El 4 sí entra y el menos 3 no entra. Sería X mayor que menos 3, pero menor o igual que 4. Y cerrado por la izquierda y abierto por la derecha, entra el menos 3, pero no entra el 4. Serían los números mayores o iguales que menos 3, pero menores que 4. Intervalos, estos son intervalos, por los dos lados. Pero puede haber intervalos como este, desde 3 hasta más infinito. Hemos dicho que el infinito siempre se representa abierto. Serían los números mayores que menos 3, incluido el 3. Serían cuando X es mayor o igual que 3. Y abierto sería lo mismo, pero el 3 no entra. X mayor estricto que 3. También puedo hacer límites o intervalos. Con el, empezando el menos infinito. Por ejemplo, este sería todos los números que son más pequeños que 3, incluido el 3. El 3 estaría incluido y todos los números que son más pequeños que él. Sería X menor o igual que 3. Y todos los números menores que 3. Pero sin el 3, sería este intervalo representado gráficamente, que sería X menor que 3. Y queda solo un intervalo, ¿no? Este intervalo de menos infinito a más infinito representa todos los números, todo R. Todos los números reales. Entonces, puede que os caiga un ejercicio donde os den varios intervalos, en varias formas, y los tengáis que cambiar a la otra forma de representarlos. Os pueden dar esta forma y ponerlo gráficamente y con la X, o con la X y representarlo gráficamente. Y en forma de intervalo, yo lo hago así. A mí me queda muy claro. Bien.